Hay una preocupación muy grande en la salud, presidente. El funcionamiento de los hospitales. Como cuando una persona humilde va a un hospital público y le piden un kit de operación, pero que es una grosería, presidente. Le piden... Al pueblo le piden, imagínense, los guantes, el tapabocas, el gorro, la bata, los forros de los zapatos, y ni por decirle que le piden el macrogotero, la no sé qué, el litro de alcohol, los bisturí, todos los antibióticos. Y yo digo, ¿y qué hacen los hospitales con lo que el gobierno, con lo que usted le manda a los hospitales? Hay que hacerse esa pregunta. Y el pueblo sufriendo, presidente, sufriendo. Porque una de las cosas prioritarias que tenemos que tener es dedicarnos a la salud del pueblo. Porque es la vida, es la vida. Usted sabe lo que significa una persona que tenga que hacerse... Pepe habla claro. Por eso yo quería darle la palabra a Pepe. Porque en estos días él me escribió y me hizo esa denuncia. Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo en los hospitales. Vamos a una revolución ahí. Estoy de acuerdo, Pepe. Gracias, Pepe. ¡Que viva Pepe! Estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Y eso es lo que yo quiero, eh. Miren... ¡Así! ¡Así! ¡Así queremos que sea! ¡Así! 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 ¡Así es que se denuncia! ¡Así es que se habla! ¡Así! Y es lo que quiero con el 1x10. Está empezando bien el 1x10. Y yo quiero que me denuncien hospital por hospital con nombre y apellido. Nombre y apellido. Esta vaina tiene que cambiar. Y tiene que haber servicio de calidad y humana para el pueblo. ¡Así es lo que quiero con el 1x10. Tengo una gran esperanza que lo vamos a lograr y bien.